Nos encontramos en el Colegio Cárdenas del Centro, iniciando el proceso de celebración de sus 150 años de vida educativa. Qué bueno estar aquí, exaltando una institución educativa que ha sido tan exitosa, que ha dado tantos buenos ciudadanos y ciudadanas. Hemos fortalecido los procesos académicos, la parte convivencia, la parte deportiva y la parte artística. Una medalla, una condecoración al Colegio Cárdenas que cumple 150 años y que además se ha destacado siempre en caliente. Y es que además una institución cualquiera que sea cumple 150 años todos los días. Se requiere tener esa capacidad de mantenerse vigente. La mejoría de la calidad que se tiene, los muchachos pilos, de las mejores pruebas IFES, de la participación en deporte, la participación en cultura. Eso ha dado para que este colegio esté en AMAS. Ha sido una constante en este colegio. Qué bueno es que esta institución está en número uno. Si somos por Palmira, vale la pena educar.